me van a hablar de la fiscalía no se me va yo lo voy a tocar y se lo voy a dejar a quien, a quien, a quien y con saliva se lo voy a dejar y el golpe es otro se lo voy a dejar se lo voy a poner todos los cargos y ya sabe donde los pueden hallar a mi papa si ella sabe donde tu novia y mi novia se ha venido y ella estaba embarazada como que estaba embarazada y el 8B ah no 8B va telín telín yo veo hola 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 cuartito de pollo como ves esta situación del parque de libertad bueno que no hace falta venir a la industria con los combos y a ver a los estudios de los payorines y lo hace falta y primero dios que va a componer cuánto tiempo crees que va a estar cerrado cerrada la plaza 15 días y se va al metro y ha decidido bailar la parte de aquí donde ha ido a bailar van al snacks aquí no ha sido a los mismos que se llama a los mismos no haxido al disco del rey y la discoteca a los 323 los tres chiflados porque ha estado tres cortes que vamos en tres chiflados no ha ido a esa discoteca hayas estado de tu familia a componer ya se va a componer para gracias a ti por tus palabras muy amable feliz año de chico porno chico porno como vejes qué opinión me da sobre la plaza de libertad cuántos días crees que va a estar cerrado porque dicen que el 18 de noviembre va a ser el evento de mi universo entonces me imagino yo que va a ser un medio bien con medio cerrado todo el mes de noviembre pienso yo quiero decir que el montón de como que dependen del de los de las modelos de las madridas como y la vez pasada dijo alguien que la mayoría de la tercera edad lo que tocan pues sí pero eso vivo eso lo que pasa que van a estar sin ingreso van a estar durante un año yo no sé si la alcaldía es la que ha tomado la decisión esta o con cultura la verdad no sé pero deberían de también ser más flexible en este aspecto porque si ya terminaron de remodelar o si van a seguir este gran personaje este gran personaje cuantos años tiene usted el dólar si que le dan el dólar y todo eso yo quiero que te puedo opinar yo bueno pues gracias a este chico porno chico porno yo vengo aquí para ver tu chico baila para ver si se baila bueno las palabras del chico porno de hubo como a mí me venía a ver bueno aquí tenemos las palabras de nuestro amigo hubo cada opinión es diferente pues aquí cada cerca las personas pues dan su diferente opinión veamos entonces a quien más nos puede dar otra opinión veamos aquí tenemos aquí tenemos a chayán vamos a ver qué no va a explicar chayán lo que opina es que han hecho mal ahí han hecho mal porque afectan a los bailarinos como a los del conjunto es la diversión que supuestamente se da aquí se da aquí en el parque y como por uno dicen que se paga todo pero debieran de ellos de estar más activos a evitar a los que son responsables a los que tienen parte del curso porque no van a afectar a todos los bailarinos pero ya han hecho mal y que has hecho estos días que van a estar abiertos hasta no aviso y que has hecho estos días donde has ido a bailar ha ido a otro lugar no he estado allá allá por donde yo estoy ayer me metí a una casa en que te hice y no has ido a las discotecas de aquí de la pista no has ido a las discotecas de aquí del centro y cuánto tiempo cree que va a estar cerrado alguna idea más o menos a mí me han dicho que el lunes hago que mañana hago así me han dicho y por qué te han puesto chayán vamos a ver la pregunta me ha quedado mi algo dudoso quiero saber por qué por qué te ha puesto chayán por mi arte de canto no te he visto cantar no te he visto cantar con él mira lo sé que la sed bien de canto y cantar una de chayán quiero cantar una de así un pedacito así yo canto música marial música de género o sea sinceramente un pedacito queremos saber un pedacito bueno así le borra con la música no me gusta la música no me gusta en esa música no pero te han puesto chayán solo si pudiera estar contigo dormida entre mis brazos la segunda la segunda y mirarte mirarte solo si pudiera dibujarte una escena de mis sueños donde siempre estás presente con solo con solo tenerte aquí es que a toda la música le pone asiento dale 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 una que te puedas una que te puedas un pedacito una que te puedas una que te puedas dale una que te puedas dale vamos a ver ahí está chayán una voz de Camilo un sexto vamos a ver uno, dos, tres ya vamos tú eres fuego de amor tú del sol mar y tierra por donde pasas me das huella mujer tú naciste para querer has luchado por volver a tu tierra ahí está gracias un aplauso un aplauso para eso aplauso para chayán aplauso eso el aplauso pues si puedes cantar a un niño le parece una música no no hay que en vivo para cantar porque casi no me la puedo pues si eso es lo extraño que te han puesto chayán y tienes que ponerte una canción tienes que ponerte una canción de chayán y la música de esos personajes casi no me gusta verdad tienes que prenderse una tienes que cantar una de chayán porque te han puesto chayán pues si eso me lo puso el Jotubero pero para qué me lo puso si a mí no me guste no pues si no es que tiene un cierto parecido con chayán ¿cómo? tiene un cierto parecido con chayán por hoy le han puesto así porque aquel es cara finita y narizocito mirarle el nariz a él y mirele la oreja a él yo por ese troll y mire con eso y con eso estamos divirtiéndonos un poco aquí y con eso ya parece el Majin Munch es que te pusieron chayán o sea es por algo no es porque tenés algo parecido de un artista por eso que te han puesto así de cierto chayán es famoso chayán es famoso a ver es un artista famoso es un artista famoso es el nombre de un artista que es pesado es pesado ¿me entiendes? chayán si alguien que lia en chayán chayán yo no sé si es de Luis Miguel o no sé pero hay una música que dice si tú me hubieras dicho cuando te llame es de Luis Miguel es de Luis Miguel un pedazo nada vamos a ver uno, dos, tres ya eso ahora me dice que quiere ser pero ha pasado el tiempo y piensa sin volver si no sufriste ahora ahora te puedes más hoy Luis Miguel hoy Luis Miguel hoy de chayán no pasamos a Luis Miguel ¿qué opinas carlito? ¿qué opinas con los artistas? ¿qué opinas? ¿qué opinas con los artistas? ya se pasó de chayán a Luis Miguel y ahora que cante una de Juan Gabriel no, de Juan Gabriel no va también puede, puede ya lo has visto cantar de Juan Gabriel vamos a ver una de Juan Gabriel de Juan Gabriel de Juan Gabriel vamos a ver sí, sí cuando quieras tú pues sí, puede mira tú la juezina de Juan Gabriel de Juan Gabriel vamos a ver de Juan Gabriel vamos a ver sé que te gusta estar en la bailar esta noche vamos a estar no, hijo de tú eso sí ahí está aquí tienes la barra aquí tienes la barra aquí tienes la barra aquí está la barra aquí está ahí está oye oye mira mira toda la noche vamos 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 oye oye Juan Gabriel se llama José Rafael Martínez cantar artísticamente Juan Gabriel no, sí pero no me gusta y no, no te lo conoces sí, pero no se moleste no se moleste ¿por qué no se molestara si a usted le dieran algo? la verdad no porque estamos aquí broniando así está lo hicieron mira vaya mira este vaya ¿cuál es tu número? ¿cuál es tu número? ¿cuál es? Oscar ¿cuál es? ¿cuál es? pero Chayán digámosle Chayán o Luis Miguel ajá Luis Miguel de Cantuna Luis Miguel también no, ¿por qué no? ¿cuál es? Chayán es que no van a entender así porque como aquel ¿cómo crees? Chayán o Luis Miguel esta cocin ya me puso así Chayán ah, Chayán te quedo ya Chayán ah, pues Chayán vaya, Chayán me quedo ¿qué es? pedí café te voy a invitar pide el café 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 vaya, la voz del café así es que lo pasado, lo pasado, lo pasado lo pasado, lo pasado no, pero la voz de Oscar es bien dulcita la voz es que es muy dulcita bien dulcita la voz de Elba sí, no, está bien, está bien ¿cómo, cómo? dulcita oh, qué romántico gracias por tanto y por tu amor ah, no, oye, cabalito cabalito, pues no porque yo de la música donde la música debe llevar acento le pongo pero donde no debe llevar acento se ohye, pero porque él a toda la música le pone acento porque yo estoy en contra de eso vaya, que me juzgue no toda la música le voy a cantar una canción que me juzgue pero no toda la música lleva acento vaya, que vaya, tú en la camiseta toda la música lleva acento eso, vaya, eso, vaya Que me juzgue él, le voy a cantar una canción que me juzgue él. Si él cantara una de Juan Graviel y la cantara así como canta, ¿cómo se oye? No, ya vamos a ver, vamos a ver. ¿A qué le voy a poner? ¿A Chayán o a él? ¿A Chayán o quién? Póngale, tú le escribas, escribas, tenés ahí. ¿Vas a cantar, Erick? ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar, Erick? ¿O te vas a echar café? Chémonos café. Sí, está bueno. Chémonos café, después. Te voy a cantar una canción y me juzgan ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo no digo que no puedes, sino que lo que yo digo es que a toda la música le quieres ponerle acento. No puedes hacerle acento. La de Juan Graviel, no sé qué era. No sé qué era así. La música de Juan Graviel, lleva acento. Y ella toda le quiere ponerle acento. Ah, ya, ya. Es como cuando dice querida. ¿Cómo es? Como cuando dice querida. ¿Van tres para aquí un café? No, yo no quiero. ¿Vaya, este, un café para mí? Ya me terminó el café. ¿Van a ir a ver? Vaya, pues. ¡Querida! Ajá. Vaya, hermano. Vaya, hermano. Vaya, hermano. ¿Ya pagaste esto? ¿Quién te paga? ¿Quién te paga? ¿Quién te paga? Sí, te paga a ellos. No, no, no. Solo a ellos, bella. No, está el dulce. Está bueno, pues gracias, Oscar. Muy amable. Buena onda. Así que aquí estuvimos con Chayán, Luis Miguel, Juan Graviel y Camilo Sexto y José José. Así que gracias, amigos. Nos vemos en otro video más. Y sigamos. Cuando yo te lo propuse, no vas a ir caja, no estaría yo estoy sufriendo ni llorar. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No vas a decir porque no tendría gracia. No tendría gracia, por eso no vas a decir. Es que las palabras van bien asentadas. No vas a equivocar. Claro. Te equivocas. No, te equivocas. Te equivocas. Yo no voy a cantar algo que no va conforme la música. Baja alta actidez la pasada. Así, yo no llevo la música a acabar. No toda la música va a acabar. ¿Qué vas a hacer? Él es el rontero cantante. Imagínese, entonces dijera, Juan Graviel. No estaría yo soy sufriendo ni llorando. El feo yo llera es que cantaran así. Y diría que todas, ¿qué van a hacer? Cantar como él. Cantar una de Miguel Callardo. Cantar una de Miguel Callardo. ¿No vas? ¿Y cuál? No. ¿Cualquiera de Miguel Callardo? No, no se puede. Creo que no se puede, canciones de él. Sí, mi hijo. ¿Qué puede? Aquella que dice, me puedo, muchachita. Fuiste ave de paso. Me puedo. Y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decir ni adiós. Y Miguel Callardo no canta así. ¿Ah? Miguel Callardo no canta así. ¿Qué? ¿Qué no canta así? ¿Qué no canta así? ¿Qué vas a decir vos? Que yo he oído la música de Miguel Callardo. Así se oye. Si es una mujer solamente conmigo. Se queda Miguel Callardo. Se queda Miguel Callardo. Se queda Miguel Callardo. Como que el de los ganas de ti. Se queda así. No, dígame. Se queda así Miguel Callardo. No me la queda así. Pero él dice que a todos. No, no. Yo oigo la música papá. ¿Qué me vas a decir vos? puede ser músico puede ser cantante como la música va a la misma la misma que estaba en la misma la introducción de la introducción con buena introducción fuiste a be de paz y no sé por no no se lo puede y después te vi para ti quiero en tus manos buscar el camino y que te sientas mujer solamente conmigo pero porque el día va a ser yo hago como vaya o me va a decir o me va a decir que cuando voy a engraviar canta cuando dice yo no sabía de dolor de tristeza dice no sabía de dolor como se oye así como él dice sin acento de verdad no puedo cantar la música como barrio es que esto me quiere enseñar a mí yo me dejo guiar como va la música hoy hoy que fue que fue como fue amigas hay que ver como es el amor bueno nos divertimos un rato amigos nos divertimos un rato es que gracias amigos saluda a todos los que han visto este canante gracias en cambio en cambio en cambio las de laura león si ya van a hacer como las de laura león si ya van a hacer porque si usted se va a fijar la de laura león cuando canta dos mujeres y un camino callate callate dos mujeres ahí sí ahí sí pero vamos a sentar vamos a sentar esto le quiero enseñar a uno vamos a sentar si algo yo sé es que usted tiene su gusto bueno pues gracias amigos gracias por el tiempito que nos regalaron gracias gracias nos vemos nos vemos a la próxima le vamos a poner el perfecto le vamos a poner bueno gracias me es un parte del evento aquí de la plaza de libertad así que nos vemos en otro video más gracias como fue como fue no le digo yo que aquí ha surgido un nuevo cantante él es cantante de la parándula de nosotros es el mismo medio que estamos nosotros pero ha subido un cantante que es Chayang él tiene eventos en la copa y él me está diciendo que lo lleve para que haga la prueba para que cante le digo yo es que tiene que darle que a 25 dólares 25 mil para el evento ya profesional va pues va a depender del tiempo como sale va que así ah 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 Las vocales Intentar Este llega Este llega A A A A E I O U I 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